Hola chicos, hola chicas, mi nombre es LADT y hoy vengo a tener un mapa de parkour Ya saben que soy malísimo, pero es que ustedes me han recomendado que me juegue este mapa Que se llama Escuela de Parkour o algo así Así que en la descripción del video va a estar para que pueda descargarlo Y pues yo voy a tratar de pasarme todo esto Saben que soy malísimo en parkour Pero yo creo que aquí en Escuela de Parkour pues voy a aprender a ser una persona bastante ágil En el parkour en Minecraft Antes de empezar quería yo mandar saludos, sí que sí, quería mandar saludos al señorito Sergio Que se accidentó el día de ayer, así que un saludazo para ti Y espero tu pronto recuperación Y también quiero mandar saludos para su hermano Emiliano Sí, Carlos Emiliano, un saludazo para ti Y aquí un abrazazo Bien, ahora sí que sí, voy a empezar entonces con el mapa de parkour También quiero pedir disculpas por el ruido que van a escuchar Porque a ver, ayer no pude grabar nada porque había ruido de fondo Sí, están trabajando al costado de mi casa Están construyendo, demoliendo una casa Así que pues mil, mil disculpas, sí A ver chicos, espero que no se oiga muy fuerte Que algunos me dicen que no se oye Pero otros me dicen que sí, así que mil, pero mil, mil disculpas A ver Bueno, si aquí me caigo, ¿qué será por allá? Es decir, calentamiento Por aquí está el calentamiento chicos A ver, vamos, con calma Bien Muy bien Y de aquí, bueno, supongo que hasta acá Y listo Estoy preparado ya para poder iniciar con las clases de parkour Por aquí reglas Ajá, tengo que ir hasta el nivel 10 Distancia de render, 8 A ver Gráficos, 8 Perfecto Voy a aumentármelo de aquí Para que no me dé lag ni nada Así que, bien Iniciamos por acá On the Clutes Bien, vamos a ver el nivel 1 Por aquí Checkpoint, perfecto Y ahora sí vamos a ver qué tal me va En el primer nivel Debe ser bastante fácil Porque se dice que se llama el mapa Pues, escuela de parkour Así que Debe iniciar desde el nivel 1 Que sería bastante fácil A ver Muy bien por acá Perfectamente Por favor Por aquí Genial Soy un genio A ver De este lado Perfecto Y ya está Mira qué fácil Ahora está ya Bueno, sí llego Ahí vamos No Uf ¿Por qué ha brincado solo? A ver, a ver, a ver Tengo por aquí de repente Saldo automático Pues no Pues yo qué sé Pero he dado botes Y me ha asustado De verdad A ver por aquí Muy bien Aquí ¿Y esto? Vaya Debo caer al medio Supongo Uf Sí, sí, sí Muy bien Ahora Perfecto chicos Hemos pasado al primer nivel Sin ningún problema Voy a darle aquí al checkpoint Así que ya soy un pro Mira tú Nivel 1 pasado Sin ningún problema Nivel 2 A ver Level 2 Hoy antes de hacer el parkour Me tomo un call de conejo Así que Confío en mis habilidades De saltarín Ahí vamos Perfecto Muy bien Elio de T Ahora aquí Genial Perfecto Ahora de aquí hasta allá Se puede Muy bien Ahora Hasta allá Despacio Uf Muy bien Ala, ala Mira ya voy a llegar Al tercer nivel De verdad Pero qué A ver Uf Muy bien Y ya estamos Ya está Así de fácil Nivel tercero Vamos por el nivel tercero A ver Checkpoints aquí No vaya a ser que me olvide Y me pase cosas malas A ver Por acá Esto se ve fácil también A ver Tomamos vuelo Ahí vamos Uf Muy bien Muy bien Uf Muy bien Y Ahí estamos chicos Hmm Ahm Ahora Por aquí En este avión Hay algo No hay nada Pues no Hay nada Por aquí Un cofre Hay una Ojo de ender O perla Bueno No creo que lo necesite No creo Por aquí algo más Luz Hay que dejarlo encendido Y por acá Pues nada Bien Bien Siempre es bueno Revisar el mapa No voy a hacer Que hay una sorpresita Por ahí Pero bueno A ver chicos Esto por acá Me da pereza Ir por allá Vengo por este lado Ala Mira eso Hmm Está complicado A ver Júpale Muy bien De aquí Ahí vamos Ahí vamos No Pero que enmenso Como me puedo caer allí Wow Y ahora El mapa Supongo que se ha roto Ahora ya entiendo Por qué me dan la perlita Y es que Si se rompe el mapa O sea Si no se reconstruye Pues lo sabía No se iba a reconstruir Ya sé por qué me dan la perla Bien Tomamos la perla Y nos vamos a sellar Y ahora si me caigo aquí Ahí sí que tenía graves problemas Mira Le voy a dar justo allá Júpale Muy bien Listo Pasado el nivel 3 Con dificultad Por motivos de De la dinamita Pero yo sé que la segunda la pasaba Yo sé que ustedes también confían en mí Que la pasaba Invisible Skyway Se llama esta parte de aquí Wow Y es que sí Es invisible Checkpoint Ala Dios ¿Podré? A ver Úpale Si se puede A ver No Bueno 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 A la segunda A la segunda va a ser Vamos a pasarla todita Mira desde aquí Vamos Acá Muy bien Aquí Perfecto Úpale No te caigas Helio Vamos Ahí estamos Muy bien Muy bien La estoy haciendo perfectamente bien Aquí está el problema A ver Esto tengo que ir por aquí Muy bien Aquí Perfecto ¿Y ahora? Hay que brincar Acá Muy bien Úpale Perfecto Chicos Lo estoy haciendo bastante bien No lo pueden negar Wow Y he pasado el nivel más complicado Creo yo Mira Era invisible Y he podido Ahora el nivel 5 Les digo El caldo de conejo Ha hecho su efecto Bien Nivel 5 Y ya estamos ¿Y esto qué? ¿Cómo se llama? Pearl Sky Plaza Ah Ya veo Ya veo Hay que pasarlo con perlitas Bueno Primera perla Vaya Eh Pues Uf Veamos Concentración al máximo Allí debe ser Allí Creo yo A ver Si Muy bien Perfecto Y ahora Ah Pues Yo creo que de aquí me mando hasta allá Eh O no lo sé Creo de que sí A ver Hasta allá Muy bien Y no lo he pasado Porque desde aquí No tengo ángulo E iba a estar muy complicado Bien Ahí estamos con el nivel 6 Ajá Y ahora que me quemo Eh Vamos a ver cómo pasó esto Analicemos la situación Eh Estos bloques Tengo entendido Que si chifteo No me quemo Así que estoy aquí Sí Lo sabía A ver Desde aquí Muy bien Parece fácil Parece fácil Muy bien Hasta acá Perfecto Aquí Muy bien Aquí tengo la perla Eh Puedo tirarla si deseo Puedo hacer trampas ¿Por qué no? A ver De aquí No Segundo intento A la segunda siempre la paso Así que No Bueno Tercer intento Algo complicado está la cosa Eh Un poco complicado A ver Veamos si puedo llegar Hacia el siguiente nivel Yo creo de que sí Me tengo fe Me tengo No Bien 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 No debo saltar Rápido Debo ser lento A ver Upale Muy bien Ahí estamos Lento Y seguro Bueno Bueno No sé qué ha pasado allí En fin Voy a volver a intentarlo Y si no puedo Pues por eso tengo la perla ¿No? A ver Además no la pierdo Esto está bien A ver por aquí Vamos Muy mal Muy mal Muy mal Muy bien Vamos Aquí estoy Up Perfecto Vamos Muy bien Muy bien Ahí estoy Ahí estoy Perfecto Aquí es donde me caigo Y no sé por qué A ver Bueno Ahora no me caigo Muy bien Up Muy bien Up Perfecto Eh ya falta poco Uh Mira ya falta poco Wow ¿Y eso? Ah ya veo Es una escalera Y vamos a ver Si es posible Uh Ahí estamos Eh Aquí hay una escalera Muy bien Ahora hacia allá Madre mía Eso no voy a poder A ver Upale Si se puede No se puede Complicada sea la cosa A ver Voy a tratar de llegar hasta allá Con una perla Porque no quiero quedarme aquí Eh Debo avanzar Eh Digamos Mmm Bueno Debo llegar hasta Al menos hasta allá ¿No? Para poder lanzar la perla A ver Vamos a ver Quinto intento A ver Upale Muy bien Uh Perfecto Y yo creo que desde acá Puedo lanzar una perla Up Muy bien No desde aquí No más allá Más allá Más allá Desde acá Podría ser ¿No? No sé si llegue Un poco más para allá A ver Cuando esté justo Donde están las escaleras Lanzo la perla Porque lo veo muy complicado De poder pasarlo Y mejor me aseguro De verdad A ver Uh Bien Hasta acá Eh Bueno No sé si Puedo llegar con la perla Lo intentamos A ver Vamos No A ver Aquí Vamos Que quiero llegar Un poco más Allí Bueno No No Yo voy a dejar aquí el video de hoy Si tú quieres que me pase La siguiente Pues Cinco niveles más que faltan Que serían pues La seis La siete La ocho La nueve La diez Pues Dejadme aquí en los comentarios Y también pues Dejar un like aquí Que es la manera de saber Que te está gustando El video Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y Pa